Wey, que tal malditos vagabundos de internet Aquí de nuevo su maldito dios colosal En un nuevo pichi video para este maldito canal Y bueno, muchos me han pedido que le responda algunas preguntas La aclare, algunas dudas Así que en este video vamos a hacer todo eso, ¿no? Así que empecemos con esta wea Y ya Soy dispensa por decirte las cosas como es Pero que al frente de mi casa hay mierda que debo barrer Si tu crees que es pa' ti, entonces para ti es Solo que no dije tu nombre porque ni me lo sé La verdad es que decidí hacer este video Porque me preguntan mucho lo que serían estas preguntas Y es un poco tedioso a veces responder la misma pregunta varias veces Me la han respondido, me han preguntado esta pregunta muchísimas veces Así que decidí, pues ¿por qué no hacer un video, no? Ya que son varias preguntas, pues sí amerita un video, ¿no? Bueno, la primera pregunta sería ¿Cuál es la canción de tu intro? Esta pregunta me la hacen mucho Creo que les gusta mi canción, ¿no? Os voy a decir, el artista que la canta es un rapero que se llama Cáncer Vero Y la canción se llama Campesino Si te refieres al otro intro que pongo al final de mis videos Esta se llama Cáncer Vero Tripola Están muy geniales, te las recomiendo al 100% Para que las escuches ahí Mientras vas a la escuela, ¿no? Siguiente pregunta ¿Cuál es el instrumental de fondo? ¿Cómo que es? Esto me lo hacen mucho Me dicen, ¿cuál es la canción de fondo que usas, no? Es un instrumental, te lo aclaro primero Ese instrumental la saqué de un round de línea 16 De lo que sería de... Es una línea de una liga de rap Bueno, pues... Este es un round de lo que sería Gino So round XL Está muy bien la instrumental Y bueno, pues... La puso de uso libre, gratis, el compa Y bueno, pues dije ¿Por qué no usar mis videos? Está demasiado genial Tiene un ritmo pegajoso Y es la que se está escuchando ahorita de fondo Lo que en los comentarios te dejaré el link para que la vayas a ver Porque se llama Está Vivo Pero si la buscas así no te va a parecer Siguiente pregunta ¿Se pueden reiniciar licencias en Xbox 360? Esta pregunta me la hacen mucho Y ya sé por qué me la hacen mucho Porque yo llegué a subir un video tutorial Donde enseñé cómo reiniciar las licencias La verdad es que este tutorial servía Porque, bueno, tiene como dos años No sé cuánto tiene la verdad No tengo la noción del tiempo Pero yo inventé este tutorial Inventé este método Porque era en ese tiempo, ¿no? Que no tenía juegos y ese pedo Y andaba como loco Viendo si podía conseguir algún juego Y me pasaron algunos, ¿no? Y no podía jugarlos sin el perfil Y me puse a hacer experimentos Con las licencias Hasta que logré intentar un método Para que se pasaran las licencias, ¿no? Lo subí a YouTube y todo el pedo Creo que todavía sirve Pero muy pocas veces Te lo dejaré aquí en los comentarios En la descripción, perdón Para que lo vayas a checar, ¿no? Bueno, sin quedarnos tanto en esta pregunta Seguiré con la otra, ¿no? Mis tutoriales sirven para consolas sin chip Obviamente, mi canal Empezó por ese tutorial Y para consolas con chip Hay muchos tutoriales De cómo poner los juegos Obviamente, tienen chip Y bueno, pues Mis tutoriales básicamente sirven para Consolas sin ningún tipo de chip RGH LT 3.0 Funciona sin ningún tipo de chip parecido Así que bueno Siguiente pregunta ¿De dónde soy? Soy de México Porque No sé qué Les cabe en la cabeza Hicimos de su puta madre Que me terminan diciendo Que soy de Perú Pero bueno No sé por qué Pero LOL Soy de México De F Para ir para la banda Siguiente pregunta ¿Por qué no subo muchas cuentas? Esta pregunta Dicen Bah, pues sube un montón Y pura madre Bueno, pues En primera Es muy tedioso Crear cuentas Correo Y contraseña Aparte asegurarla Después ponerles Verificación De dos pasos Después crear Contraseña De aplicación Y al final Ponerle los juegos Es todo lo que tengo que hacer Y me llevo como 15 minutos En crear cada cuenta En solo crear la cuenta Imagínense Creé 4 Esa vez me llevé como No sé cuánto me habré llevado En crear esas 4 que creé Pero Sí fue muy tedioso esa vez No me imagino Crear unas 20 O 30 No me No No es que no las quiera subir Pero si no Es que es muy tedioso No, conformense con ellos La verdad Sí es demasiado tedioso Aunque no lo creas ¿Por qué no subo los juegos a Mega? Esto yo se los había prometido Anteriormente Subirle a los links De los juegos a Mega Pero La cuestión Es que Contratamos Infinitone Ya tenemos como 6 años O si no es que más de 10 años Con Infinitone Y bueno Pues Decidimos Aquí la familia y todo el pedo Subir el paquete Que es de 10 megas Subirlo a 20 megas ¿No? De esos 10 megas Que estábamos pagando Toda la vida Nos estaban Dando 4 megas Entonces Entonces pues Decidimos subir el paquete ¿No? Entonces Lo subimos Y Siguieron los 4 Entonces prácticamente Nos está robando Infinitone Estamos pagando 20 megas Nos están dando una porquería De 4 megas Entonces pues Estamos planeando Ir entre Estos días A ver ¿No? Porque créanme Que subir un archivo Con 4 megas Es muy tedioso Igual que descargar Es demasiado No sé cómo les digo Pero no 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 podría No podría con ello La verdad Y bueno Pues estas son todas Las preguntas Que Más típicas Que me hacen En mi canal Y todo el pedo Así que bueno Si tú me quieres Hacer alguna pregunta Y te lo responde En una segunda parte De este tipo de videos Pues déjalo aquí En los pichos comentarios Aquí abajo Y yo con gusto Te la respondo Y bueno Antes de irme Le quiero mandar saludos A algunos suscriptores Que ya me los estuvieron Pidiendo en videos pasados Pero La verdad Cuando yo grabo Se me va el pedo Simplemente prendo La cámara Ahora me pongo a decir Mis mamadas Y ya no Ya no digo nada Entonces pues Necesito a planearlo bien Así que bueno Le quiero mandar saludos A estos Copis A Manson Cheneider Si se pronuncia así Yo creo que sí También a Carlos A Está El vato Ahí comenta mis videos Un gran saludo Y buena paper También para Retas 9999 Este papu También comenta mis videos También para Ivan Fante Ese Ese tipo También lo he visto Que comenta Muy seguido También hará También para Jero Garrex Ay Quien sabe Está muy raro Su nombre de youtube Pero bueno Te recomiendo cambiártelo Porque está muy Muy difícil También para Jair XD Si se pronuncia Puso Jager Pero bueno Jair XD También para Ángel Mena Un gran saludo Papu También para Guadalupe Yedra También un gran saludo Mamo Y bueno Pues esos son los saludos ¿No? Y les quiero proponer algo Para que no sigan subiendo Este tipo de videos De Xbox Videojuegos Ya saben Pues quiero Que Poner una Meta de likes ¿No? Quiero que este video Llegue a 80 likes Si llega a 80 likes Les subiré más videos De Xbox Gameplays Cosas que tengan que ver Con videojuegos ¿No? Porque al parecer No les gustan mis mamadas Que subo de vlogs Y ese pedo Pero bueno Creo que me crearon Un canal secundario Y subiré todos esos videos Y los borraré de aquí Porque la verdad Yo si quiero seguir Haciendo ese pedo Pero bueno Simplemente denle like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Si es que te gustó Y aclaré alguna duda tuya Y bueno Nos vemos en un próximo video Hasta otra Oye la madre piensa No entiende que yo Sueno pro Ustedes no Es que creen que el público Es loco Sego sordo y mudo ¿Cómo pidió mi gente El Fútbol Fitback?